La Boutique Carrusel Ella sabe mi nombre Pues claro que sí, querida Es mi labor conocer a todas las diseñadoras emergentes Y la revista Moda Equina Te alabó mucho a ti Ay, mis estrellas Si estoy soñando, por favor, no me despierten ¿En qué puedo ayudarle, señorita Shores? Por favor Llámame Sapphire ¿En qué puedo ayudarte, Sapphire? Pues como debes saber Estaré de gira por todo ecuestria Con mi último concierto Sapphire Shores Sí, Gilly Follies Así que debo lucir ¡Sensacional! ¡Au! Tengo justo lo que necesitas Sapphire Shores Prepárate para la Piste de Resistance El Haute Couture Usé hasta el último diamante Que encontré en esta sola prenda Oh, y es espectacular Me lo llevo ¿En serio? Ah, sí, y cinco más Cada uno con una joya diferente ¿Cómo dices? Los cambios de vestuario Causa una gran impresión entre ponis ¡Qué emoción! Sapphire Shores La Pony del Pop ¡Es asombrosa! Porque es hermosa, talentosa y... Y no es ni la mitad de pony que tú eres Tú eres diez veces más hermosa y talentosa Spike, una dama jamás tiene celos Claro que no ¿Pero por qué enloqueciste por completo? Las damas no enloquecen, Spike Sin embargo, estaba muy asombrada Necesito encontrar más joyas para decorar su vestuario ¿Encontraste algo? Sí, justo ahí Se ven tan deliciosas Te prometí que te daría joyas de bocadillo Pero primero necesitamos recolectar O jamás podría ser el vestuario de Sapphire Las voy a extrañar Dulzuras Camina, Spike Tenemos que encontrar muchas joyas A sus órdenes, milady ¿Spike? ¡Explacido! Fuiste muy paciente hoy, Spike Y por eso, tendrás la mejor recompensa Esto es de mí para ti ¿Pasa algo, Spike? ¡No! ¡Es perfecto! ¡Wow! Trae la carreta, Spike. Hay más por aquí. Para mí, The Rarity. ¡Gemas! ¡Gemas! ¡Mis preciosas gemas! ¡Él es el rastreador de gemas! ¡Con él podemos tener todas esas gemas! ¡Y más! ¡Atrapemos al dragón! ¡Spike! ¿Dónde estás? ¡Esperen! ¿Quién es esa? ¿Sabes? Es terrible hacer esperar a una dama. ¡Ya voy! Creo que realmente encontraremos oro esta vez. Es un decir. ¡Lotería! No necesitamos al dragón, sino a la Pony. ¡Diamante! Bueno, Spike. Creo que es todo lo que podemos hacer por hoy. Y esto me servirá para completar el vestuario de Sapphire. ¿Qué tal si nos dirigimos? ¿Qué es eso? ¡Es otra joya! ¡Qué extraño está en los árboles! Buen día, gentil. Amigo, soy Rarity y él es mi amigo Spike. Y tú eres... ¡Un perro diamante! ¿En serio? Pues eso explica tu fino gusto en joyería. Sé que los diamantes son los mejores amigos de una chica. Y ahora sé que son los mejores amigos de un perro también. Bueno, ¿también estás en busca de gemas? Sí. ¡Nosotros! ¿Nosotros? Nosotros buscamos gemas. Pero tú eres mejor rastreadora. Así que ahora te rastreamos. ¡A ti! ¡Corre, Rarity! ¡Corre! ¡Spike! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Te tengo! ¡Los tengo, Rarity! ¡Los tengo! ¡No! ¡Lo sentimos, pequeño! ¡Esperen! ¡Rarity! ¡Suélteme de este atleta, rumpiables! ¡Alto! ¡Alto! ¡Déjenme malvones! ¡Rarity! ¡Ay! ¡Ay, tierra! ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¡Sálvame! ¡No! ¡No! Spike, ¿ya puedes respirar? Sí. ¡Eso creo! ¡Bien! ¡Dinos lo que sabes! Sí, porque lo que dijiste hace rato fue... ¡Rarity! ¡Bosque! ¡Joyas, perros, hoyos, raptos! ¡Sálvenla! No se puede hacer mucho con eso, Spike. Lo siento. Rarity y yo buscábamos joyas cuando llegaron unos tipos macabros. ¿Tipos macabros? Se hacen llamar perros diamante. Tomaron a Rarity y desaparecieron por un hoyo. Pues parece muy fácil. Llévanos ese hoyo y salvaremos a Rarity. ¡Pollo mollo! ¡Son muchos hoyos! Vamos, chicas. Comencemos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Rápido! Hay que bajar antes de que llenen todos. ¡Qué horror! ¡No podemos abrirnos paso! ¡Eso ya lo veremos! ¡Vacas voladoras! Estoy acostumbrada a levantarme y sacudirme la tierra, pero Rarity no tocaría el lodo, menos que fuera para mascarilla. ¡Ay, Rarity! ¡Pobre de mí! ¿Qué he de hacer yo? ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Aléjate, tierra! ¡Que se detenga! ¡Que se detenga! ¡Sucia y asquerosa tierra! ¡Pica! ¡Quema! ¡Auxilio, que algún pony me salve! ¡Sálvenme! Tenemos que salvarla. Pero bloquearon todos los hoyos. No significa que no podamos cavar. ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Fijar! ¡Aquí! Uy. ¡Vamos! ¡Ahora! Estos aterradores monstruos salen por todas partes. ¡Ay, pobre Rarity! ¡Debe estar aterrada! ¡Dame los diamantes! ¡Dame las piedras! ¡Dame los diamantes! ¡Dónde está el tesoro! ¡Pobre Rarity! ¿Qué vamos a hacer? ¡Lo tengo! ¡Te salvaré, cariño! ¿Qué? Spike, es muy noble de tu parte... ...sacrificar la gema que Rarity te dio. ¡Oh, Lady Rarity! ¡Mida mi cel en apuros! ¡Yo te salvaré! ¡Ten la cara, rufianes! ¡Cobardes! ¡Ah! ¡Ahí están, bestias peludas! ¿A quiénes llamas bestias? ¡Suelten a los sabuesos! ¡Ahora, ¿dónde está Lady Rarity? 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 ¡Oh, Spike! ¡Eres mi héroe! ¡Tranquilo, conquistador! ¡Oh! 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 ¡Picó algo! ¡Picó algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Resiste, amiguito! ¡Ah, muchachos! ¡Wilight! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Вooook! ¡Aaah! 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 ¡Funcionó! ¡Entramos! ¡Encontraremos a Rarity! ¡Aaah! ¿Qué camino tomamos? ¡Nooo! Todos estos túneles. ¿Cómo vamos a encontrar a Rarity? Supongo que tenemos que recorrerlos uno por uno. Tardaría mucho. Debe haber algún modo de saber cuál. ¡Ya sé! Apuesto que llevaron a Rarity por el túnel con más gemas. Pero Spike, Rarity es la única que sabe encontrar gemas. ¡No, Twilight! ¡Tú puedes! ¡Copia el hechizo para encontrar gemas! ¡No puede ser! Tienes razón. Rarity ya me había enseñado cómo hacerlo. Si pudiera recordarlo. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Lo lograste, Twilight! ¡Rápido! ¡Vamos, Rarity! ¡Te salvaré! ¡Por favor, perros diamantes! ¡Por favor, déjenme ir! ¡No! ¡Eres nuestra pequeña Pony! ¡Para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué es lo que quieren de mí? ¡Gemas! ¡Sí! ¡Las gemas! ¡Las joyas! ¡Las gemas! ¡Encuéntralas! ¡Encuéntralas todas! ¡Ah! ¿Eso es todo? ¡Listo! ¡Hay un lindo grupo de joyas aquí! ¡Ahora sí me muestran la salida! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora desentiérralas, Pony! ¿Qué? ¡Pero dijeron que quería que encontrara las gemas! ¡Sí! ¡Encontrar y luego cavar! ¡Cavar! ¡Sí! ¡Cavar! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Dijimos cavar! ¡Perdónenme! Pero antes de que me arrastraran bruscamente a su pozo de tierra, me hice un pedicure y no me voy a astillar un casco, porque les desagrade mi estilo de cavar! ¡Ah! 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 ¡Esto es increíble! ¡Bien! ¡Detente! ¡Alto! ¡Perros excavadores! ¡Caben! ¡Y rápido! ¡Oh! 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 Sí, sí, lo sé. Esto es ridículo. Dejar que una poni nos dé órdenes. ¿Qué somos, perros o payasos? ¿Perros? Los perros no tiran. Los ponis sí. Déjenla hacer sus ruidos feos. ¿Qué estás haciendo? Oye, tiraste mi bebida. ¡Está muy apretado! Haz todos los ruidos que quieras, pero camínal a hacerlos. ¡Ale, mula! Acabas de llamarme... ¡mula! Las mulas son feas. ¿Estás diciendo que yo también soy fea? ¿Qué son esos ruidos? Me dijo fea. ¡Mula! ¡Mula! ¡Dije mula! ¡Una mula vieja y fea! ¡Y es cierto! Solo mírenme. Antes era hermosa, pero ahora... No, no. Aún eres hermosa, señorita Rarity. No lo dices en serio. No, sí. Eres bonita y... y linda, sí. No les creo nada. Jamás les agradezco. ¡Ay, ya tuve suficiente de esto! Nos acercamos. Lo presiento. Creo que viene de allá. ¡Rápido! ¡Debe estar ahí adentro! ¡Adelante! ¡Más ponis de carga! ¡Ay, perritos! Si toman este toro por los cuernos, más vale que estén listos para pasear. ¡Vamos, ponis! ¡Arrójenlos! ¡Pateenlos! ¡Bájenlos! ¡Derríbenlos! ¡Hasta nunca, cachorritos! ¡Yo voy por ti, milady! ¡Adelante, Twilight! ¡Corre! ¿Y tú qué crees que estás haciendo? Por favor, concédeme esto. ¡Ay, está bien! ¡Lady Rarity! ¡He venido a salvarte! ¡Por favor, cállame en los que pensás en ti! ¡Por favor! ¿Disculpen? ¡Es muy exigente! ¡Muy delicada! ¡No deja de hablar! ¡Ni de llorar! ¡La queremos devolver, sí! ¡Rarity! ¡Estás bien! Pues sí. Hola, chicas. Llegaron a tiempo para ayudarme. ¿A ayudarte con qué? Con eso. ¿La dejarán ir con todas esas joyas? ¡Sí! ¡Llévenselas junto con ella! ¡Por favor! ¡No puedo creer que encontraste todas estas gemas! ¡No puedo creer que engañaras a esos perros! Solo porque soy una dama no significa que no pueda arreglármelas en una situación difícil. Los tuve sujetos de la rinda todo el tiempo. Ya quiero escribirle a la Princesa Celeste y contarle lo que me enseñaste. ¿Yo? ¿Qué te enseñé yo? Que una poni sea elegante no quiere decir que sea débil. De hecho, usando su ingenio, una poni aparentemente indefensa puede ser quien supera a todos en inteligencia y brillo. Lo del brillo es cierto. ¿Tienes suficientes gemas para el vestuario de Sapphire Shirt? No, si te las comes todas, Spike. ¡Ah!